En este video les voy a mostrar cómo crear un formulario de componentes con JSF 2.3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esa secuencia sobre Java Web. Y como lo acabo de mencionar, vamos a hacer un proyecto desde cero en el que empecemos a utilizar los diferentes componentes gráficos que trabajamos en videos anteriores. En esa secuencia hemos trabajado diferentes componentes como etiquetas, botones, campos de texto, radio botón, checkbox, select one menu, que serían pues como esos combos de selección entre otros elementos. Pero ahorita quiero hacer un solo proyecto donde los vinculemos todos y veamos cuál es su funcionamiento. En este proceso no me voy a parar pues en detalle en cómo crear el select one menu, ya que hay un video que lo referencia, porque lo que quiero es que veamos cómo agruparlos todos y hacer un formulario completo. ¿Listo? Entonces empecemos. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Este es un formulario de registro básico. Miren que no tiene nada de CSS, es algo muy plano, pero es básicamente para verificar el funcionamiento de los diferentes componentes gráficos que hemos trabajado en videos anteriores en esa secuencia sobre JavaWeb. La idea es que yo pueda registrar eso, selecciono los diferentes componentes, darle a enviar y se cargue la información acá en una página de resultado que pues básicamente recibe esta información. Esto está acá en mi blog, en la entrada sobre el formulario de componentes JSF. Acá, este lo subí hace un tiempito, tiene la anotación arroba managed bin, pero nosotros vamos a trabajar con la anotación arroba name de CDI. ¿Listo? Pero básicamente es todo el código. De pronto hay algunas modificaciones que voy a hacer ahorita, pero en sí es el mismo ejercicio. Aquí ustedes en el blog también van a encontrar diferentes entradas sobre la parte de JSF. Por acá está el uso del data table, por acá está un ejercicio de operaciones matemáticas que vamos a hacer en el próximo video, el formulario completo y el resto de componentes que como les dije ya está en esa secuencia de videos. Así que es otra alternativa para que pues se apoyen en este proceso. Bueno, esto es lo que quedó el video anterior, donde creamos una plantilla para generar nuestras páginas. Vamos a cerrar ahorita todo esto y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto dinámico. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic derecho en New Dynamic Web Project y vamos a llamarlo Formulario de Componentes, ya que vamos a poner todos los componentes gráficos que vamos o que ya hemos venido utilizando. ¿Listo? Vamos a seleccionar el servidor que tenemos por defecto, que es nuestro Wideplay 18. Vamos a dejar el módulo en 4.0. Seleccionamos, ya va a servir en Facey la versión 2.3. Le damos Next. Vamos a seleccionar acá el descriptor de despliegue. Y aquí podemos darle Finish o agregar de forma manual el siguiente patrón, que sería el del XHTML. Ya hemos visto videos anteriores que lo agregamos de forma manual en el WebXML, pero acá lo hacemos directo. Le damos Finish y ya esperemos a que se genere el proyecto. Listo, ya acaba de generar ese proyecto. Ahí está Formulario de Componentes. Y si ingresamos a él, vemos que tiene la estructura base con la que hemos trabajado en los videos anteriores. Aquí vamos a darle clic derecho al WillPass. Ingresamos para configurar nuestro Project Faces y verificar las configuraciones por defecto. Entonces vemos que tenemos la versión 2.3 de Java Server Face. Yo tengo instalado el JDK11, entonces acá lo selecciono. Le damos a dar en Aplicar y Cerrar. Y también podemos verificar, que se me olvida acá, en el WillPass, si tenemos nuestro servidor agregado. Sí, ese servidor tiene que estar ahí para poder tener las librerías de JCF. Listo, le damos Cancelar. Listo, vámonos para ahora al WebInf. Vemos que está el FacesConfig y nuestro archivo web .xml. Si lo abrimos, vemos que está la configuración por defecto. Y vean que acá está el URL Pattern, el asterisco .xhtml, que configuramos al principio. Antes lo que hacíamos era copiar esas líneas, pero ahora ya está definido. Y lo que vamos a hacer ahorita es borrar esas líneas de acá. Y vamos a ponerle index.xhtml, aunque eso es opcional, pero pues, si quieren lo pueden realizar. Démosle a Guardar. Eso puede tomar un rato mientras está guardando esa última configuración. Y después de que se guarda, ahora vamos a crear el archivo bins.xml. Sí, este lo vamos a necesitar para más adelante, cuando trabajemos con los alcances de los bins y con las inyecciones. Pero por ahora lo creamos para tener simplemente esa estructura. ¿Listo? Ese proceso, como les mencioné, ya lo hemos hecho en videos anteriores. ¿Listo? Guardemos esto. Y ahora puedo cerrar este archivo. Ya no lo vamos a trabajar más. Y ahora vamos a crear nuestro bin. Entonces acá en src vamos a darle new, new class. Y vamos a crear el archivo o la clase Java, que corresponde al persona bin. El cual se va a encargar de referenciar los datos de los componentes. ¿Listo? Pero por ahora vamos a crear simplemente en esta clase el atributo nombre y con su respectivo método ese y su método guess. Y obviamente vamos a definir la anotación arroba name de JTSF 2.3. Esto simplemente es para probar que el proyecto está bien creado antes de empezar a construir el resto de componentes gráficos. Ya creando esto, ahora vamos a construir nuestro archivo index.xhtml. Vamos a darle aquí derecho a crear. Aquí le pondremos entonces index. Y al darle siguiente vemos que ya carga la estructura que nosotros definimos en el video anterior. Vamos a darle next. Luego le damos finish. Y en esta página que se crea, solo le vamos a agregar la etiqueta para el formulario y un label que le ofrece el atributo nombre de nuestro bin. Bien, después de esto ya podemos ejecutar el proyecto y verificar el funcionamiento. Vamos a darle aquí derecho a run. Démosle guardar. Démosle next. Démosle remove para que solamente nos deje nuestro proyecto nuevo. Vamos a dar finish. Ok. Y esperamos a que se despliegue nuestro proyecto. Como ven, después de un momento se carga nuestra página con el título de bienvenido. Y el nombre Christian que carga directamente desde nuestro bin. Que es el dato que está quemado. Bueno, entonces voy a cerrar ya acá el servidor. Y voy a empezar a cerrar todo esto porque ahora lo que vamos a hacer es construir el resto de componentes gráficos. Esos componentes yo ya los he explicado en videos anteriores. Si al principio de esta secuencia conocemos los componentes JBS de FBASIC que serían los campos de texto, los combos de selección, los radiobutton, los checkbox. Y todo eso vamos a empezar a vincularlo en este proyecto. Por eso voy a hacer el procedimiento muy rápido. Inicialmente voy a modificar nuestro persona bin para poder agregar los elementos que van a recibir los datos del formulario. Y eso entonces veamos. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces como ven ya se han construido los diferentes atributos. Entonces tenemos por ejemplo este string nombre que corresponde al campo de texto con el nombre. Edad también va a ser el campo numérico donde ingresamos la edad. La descripción también es el texto que el usuario va a empezar a escribir. Eso lo tenemos un componente de área de texto. Día va a ser el combo o el elemento que va a almacenar el value de ese combo de selección. El género y el idioma van a corresponder tanto a los radiobuttons como a los componentes de checkbox. Y las otras listas, Profesión List y Profesión Seleccionada, corresponden también a esos elementos para poder trabajar nuestros select o en menú. En este caso es una lista de selección múltiple. Y la otra es la lista para almacenar los diferentes datos o elementos seleccionados. Sí, de la profesión. Y todo eso está en su respectivo constructor. Ahora vamos a hacer el cambio directamente en el índex para crear los diferentes componentes que se relacionen con esos elementos. Gracias por ver el video. 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 Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro formulario. Vemos que están los diferentes campos, los diferentes outputs, L1Menu. Tenemos acá en esos componentes los atributos for, los atributos id para poder asociar tanto el label como el componente gráfico. Y vemos que en el command button tenemos un action que apunta a datos, ¿sí? Esta es una navegación implícita como ya lo que vamos a hacer ahorita es crear la página de datos para que pueda ser referenciada y esa sea la que permita tener, digamos que una página de resultados. Y ahí se van a mostrar los diferentes elementos seleccionados. Y ahí se van a mostrar los diferentes elementos seleccionados en este formulario como tal. ¿Listo? Entonces el proceso es igual. Voy a crear una página, xhtml, y voy a pegar básicamente, voy a copiar este mismo formulario y voy a hacer las modificaciones correspondientes. Ya que básicamente es el mismo, pero ajustado a presentar la información. ¡Listo! Ya después de esto vemos que tenemos todo nuestro código listo, todas nuestras páginas ya construidas. Y ahora lanzamos la aplicación, runas, runon server, démosle next, démosle finish, y esperemos a que demuestre nuestro formulario con el comportamiento esperado. Listo, vemos que acá se muestra el formulario, aunque el formulario está como muy plano. Pues obviamente no tiene CSS, no tiene nada de diseño, pero lo que podemos hacer es ponerle, por ejemplo aquí, un borde a ese formulario como para que podamos delimitar los componentes. Además vemos que en el idioma se muestran los checkbox de forma horizontal, pero yo los quiero de forma vertical. Recuerden que muchas de esas cosas que estoy mostrándoles acá, ya le hemos trabajado en los videos anteriores. Entonces simplemente lo que estoy haciendo aquí es probar el funcionamiento con los componentes agrupados. Ahora para realizar los cambios vamos a ir a las páginas, ingresemos aquí en datos, en el panel grid vamos a ponerle un borde para que se delimiten los componentes. Aquí vamos a ponerle borde, puede ser un 2. Vámonos para el index, también le voy a poner acá un borde 2. Y por aquí donde está el idioma, en los diferentes checkbox, voy a ponerle un layout que sea page direction, para que lo ponga de forma vertical. Guardemos esto, estos cambios lo acabo de hacer en caliente, yo en ningún momento tumbé el servidor. Entonces simplemente guardamos. Y aquí actualizamos la página. Y como vemos ya tenemos ese marco y nuestros elementos checkbox de forma vertical. Ahora podemos diligenciar el formulario, pongamos Cristian Davis. Pongamos una edad, 31. En descripción pongámosle ingeniero de sistemas, pongámosle tecnólogo en desarrollo de software. Vamos a seleccionar día martes. Acá los radio vemos que están funcionando bien. Tiene su radio group asociado, masculino. Y aquí puedo seleccionar más de un idioma. Entonces voy a seleccionar esos por defecto. Y acá en profesión puedo seleccionar un elemento o puedo seleccionar múltiples elementos. Listo, ahora vamos a darle enviar. Y vemos que ya en la página de datos se confirma la información. Y los datos que estoy trayendo de una página a la otra. Bueno, como vimos este proceso fue muy similar a los videos anteriores. La diferencia está en que antes trabajábamos el arroba manager beam. Pero aquí estamos trabajando el arroba name. Porque nos actualizamos a la versión 2.3 de JTCF. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo similar. Pero con un proyecto de operaciones matemáticas. Simplemente para que veamos el envío de parámetros de una página a nuestra clase Java. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No olviden que mi nombre es César Henao. Y nos vemos en una próxima oportunidad. César Henao. César Henao. César Henao. César Henao. César Henao.